Bienvenidos y muchas gracias a todos los periodistas, todos los medios que han venido, tanto de Cujuy como de Buenos Aires, distintos referentes y especialistas en el tema de energía. Yo comentarles hacia dónde vamos, cómo logramos este proyecto, cómo ganamos la licitación, todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, todo lo que hicimos con las comunidades también, varios meses, hablando, discutiendo, participando, consultándoles a las comunidades sobre este proyecto y bueno, con Guillermo, cómo estamos técnicamente y cómo está evolucionando. Yo diría que ya no paramos más, estamos en marcha, ya tenemos aprobado el financiamiento de un proyecto de 85 megavatios más, el BEI nos está financiando el 50% de ese proyecto, ese es un proyecto que tiene 9 plantas que van a ser localizadas en distintas zonas de la provincia, esos 85 megavatios ya son para que se consuman en Cujuy, no son para el interconectado, esos 85 megavatios son para demandar directamente y los estamos trabajando con la distribuidora de energía que es EGESA. Una de las 9 plantas es una planta de 10 megavatios con baterías de litio que se va a instalar en la Quiaca. Ya está la empresa distribuidora de energía instalando una planta híbrida de 2.5 megavatios, que es con gas, que es con paneles solares y con baterías de litio. Y luego tenemos un proyecto de 200 megavatios que es de ampliación de cauchari. Como decía Willy Herr hace un rato, China nos ofrece financiamiento y financiamiento, es decir, ya tenemos el compromiso de Exim Bank de financiar el 85% de esos 200 megavatios. Comentarles el tema de los proveedores locales, la importancia que tiene Sales de Jujuy, ocupa 650 trabajadores, Sales de Jujuy es una empresa de litio. 350 trabajadores son de los proveedores locales que se han generado acá en La Puna. Una empresa es de Susques, de un trabajador que era un soldador en Sales de Jujuy, ya tiene 70 empleados. Es decir, ya tenemos empresas que tienen 35, 40, 70 empleados, que son de acá de La Puna. Digo, por eso es importante el tema de los proveedores locales y la energía también se suma al desarrollo del litio para la generación de empresas locales, además de la mano de obra. Así que bueno, hacia allá vamos, estas son las condiciones, este es el estado de la planta. Así que nuevamente, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.